Yo sé que he sido un necio, lo sé A veces un cobarde también Porque he implorado un beso, un poco de cariño Un poquito de tu amor No sé qué tengo yo No lo sé, que cuando malas quiero Me dejan derrotado, me dejan derrotado Muy herido de amor Me pierdo en la penumbra Por una decepción Como un simple cobarde La ausencia de tu amor Y hoy que ya me encuentro, yo lo sé Al final de mi camino A pesar de los desprecios, frustraciones y fracasos Grito viva el amor No entiendo a las mujeres Que cuando malas quieren Se alejan de mi lado Me dejan destrozado Pero por ese instante Y esa brisna de amor Que a mi corazón brindaron Grito viva El amor El amor Grito viva Grito viva El amor El amor El amor Amén El amor El amor Gracias. 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 Gracias.